Camión pasajero Camión pasajero De veras encantadoras Llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Este obregón hermosillo Platica amor muy bonito Me gusta usted para mí Y se me agrima un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Un beso en la boca Pero aunque nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o Cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música Santana y Guatamajo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a algún salto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Fuendo Piñasco No crean que lo se ha olvidado Es que duerme entre mis brazos En sangre vio colorado Y al cantarle a sus hojas Le canto a su lindo estado Música Serví, serví Serví